... Sobrevolábamos Sudamérica por cortesía de una agencia a la que no podíamos nombrar oficialmente. Trabajando para un tío que envía unidades como la nuestra a la tumba a diario. Técnicamente, nuestra suerte mejoraba. Ese tal Aguirre debe de ser algún espía bien colocado en la CIA para quedarse allí solo. Ajá. Esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. Eres Flynn, ¿verdad? ¿A qué hora llegaremos? ¡Flynn! ¡Señor piloto, señor! ¡Ven, tío! Eh, colega, no ves que... Espera un momento, tío. ¡He perdido mi tabaco! ¡Espera! Mierda de martes. Todos aleman los martes. ¿Que cuándo vamos a llegar? En un par de minutos. Más o menos. ¡No! ¡Un RPG! ¡Una granada! ¡Sí, ya la he visto! ¡No, no, no! Esas granadas baratas de los rusos están chupadas, tío. Si fueran como las jabalinas, tendría que haber hecho algo espectacular. ¿Puedes llevar a la zona de aterrizaje antes de que yo haga algo espectacular? ¡Vale, vale! ¡Usted es el jefe! ¡Control! ¡Aquí motorista fantasma! Reconfirmando entrada. ¡6, 4, 4, 9! ¡Aquí motorista fantasma! ¡Arriba! Esta podría ser una misión corta. Todos pegados a mí. Ojos bien abiertos. ¡Aquí motorista fantasma! Quizá esto lo haya hecho nuestro hombre. Un tiro impresionante, en mi opinión. Nadie te lo ha pedido. ¡Shh! ¿Y ahora qué, sargento? Nos vamos. Separaos cinco metros. Por aquí. La casa de Aguirre está ahí arriba. Se va a armar la gorda. Estos serán algunos de los hombres de Aguirre. ¡Suscríbete! Dos cuerpos. Eso es todo. Estamos perdiendo el tiempo. ¡Alto, alto, alto! ¡Por Dios santo! ¡Este tío está tieso! Vamos a quedarnos aquí plantados esperando al CSI de New Jersey para que nos diga lo que ya sabemos. Aguirre aún vive. De lo contrario, se habrían llevado esos cuerpos. Ah. Sí, es una pista. La habrá dejado Aguirre. Coincide ahí. Encaja con la cuadrícula. Tenemos que ir río arriba. Muy bien. Llama a Flynn. Flynn ya se ha ido, Hux. Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Ah. Tenemos compañía. Soldados a pie acercándose a las doce. Recibido, recibido. Listos para pegar. Y que merezca la pena. ¡Una granada! ¡Hombre, señor acatilado! ¡Hombre, señor acero! ¡Buen tiro, Barlow! ¡Por aquí! ¡Un pedino encima de nosotros! ¡Destruidlo! ¡Buen poqueta! ¡Una patrullera! ¡Poneos recubiertos! ¡Barnlow, coge las agarradas de esa terraza! ¡Cubriste! ¡Estoy recargado! ¡Cubriste! ¡Estoy recargado! ¡No asoméis más problemas! ¡Más problemas! ¡Eh! ¿Por qué nos disparan esos tipos? Será para asegurarse de que no teníamos a Aguirre. Os lo he dicho, aún puede estar vivo. ¿Y cuál es el plan? ¿Llamamos a Flynn y nos largamos? Dije que no. Muy bien. Quizá necesitemos un vehículo. No me gusta esa. Mantened los ojos abiertos. Vaya una mierda de arma. ¿Creéis que Bladewood nos ha contado todo? ¿Y yo qué coño sé? Solo soy un soldado, no una cagarruta de operaciones especiales. Yo solo hago mi trabajo. Vale. Tengo una teoría. ¡Oh! No cambies de canal. Esto va a estar bien. No, no. Verás. Si los que nos han disparado son paramilitares, ¿alguien les tendrá el nombre? ¿Y quién? Esa es la cuestión. ¿Alguien interesado en Aguirre? Mierda. ¿Habéis visto eso? Quizás sean pájaros. No sé. Bueno, seguid buscando. Tío, te digo que he visto algo. Creo que nos están observando. ¿Por qué nos observarán? Esperad, yo también lo he visto. Allí hay algo. Ese agusto se ha movido. ¿Lo habéis visto? No. Quizás. No era nada. Pues sácalos de aquí. Oh, genial. Vamos de acá para allá. Mucho mejor. Todos fuera. Iremos andando. Tal vez algún día vendremos de visita y no dispararemos a los nativos. Sí, claro, seguro. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Motorista fantasma, aquí Bravo 2 al mando, pasa una frecuencia segura Bien, adelante Bravo 2, bien Nos escucho Motorista fantasma, milicianos a la vientos nos han tendido una emboscada Vamos río arriba, seguimos la pista hasta Aguirre, pero tenemos poca potencia de fuego Último mensaje recibido Bravo 2, a ver, tengo algunos juguetes por aquí que se están oxidando, son para una emergencia Si os atrincheráis estoy casi en reserva, pero os los lanzaré desde aquí Muchas gracias motorista fantasma, adelante Nada como una pequeña emboscada para acelerar el pulso ¿Cómo va esa hipertensión, sargento? Ve a por la finita caja de suministros antes de que nos cojan Cualquier arma que encontremos a partir de ahora Vamos aquí, activaremos todo lo que encontremos en cajas como esta, ¿entendido? Sí, sargento, gracias, sé cómo funcionan estas cajas Motorista fantasma, tenemos la caja, gracias Bien, Bravo 2, guay, genial, enez guay, caldo y corto Tengo que recargar Tengo que recargar Cicbereos a cubierto ¡En marcha! ¡Mierda! ¡Objetivo perdido! ¡Están aquí en el post! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Párese! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Parece que no podemos seguir en barco. Esos rápidos... Eso es un almacén de mante. Si, el hirre habrá pasado por aquí. Si no... ¿Para qué poner aquí a esta patruña? En marcha, Haddad. ¡Oh, no! Insisto, los payasos primero. ¡Buen disparo, Marlow! ¡Más enemigos! ¡Vamos, no cerca! ¡Más enemigos localizados! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos!